El próximo día, 7 de marzo, la Casa de Cultura acoge a partir de las 9 y media el espectáculo Flamenca Son, organizado por la peña Flamenca El Serón y el guitarrista Diego de Paula. Un espectáculo que, según ha dicho el concejal de Cultura, Joaquín Pineda, tiene a la mujer como protagonista. De Flamenca Son, un proyecto que nace como propuesta con la peña Flamenca El Serón, de Villanueva de la Serena, con el amigo Diego de Paula a la cabeza, junto con el equipo David Tente y otra gente que está trabajando por promocionar este arte, el flamenco, y que desde luego también hacen todas las semanas, como sabemos, en su peña flamenca. En este caso, la apuesta es, precisamente conmemorando ese día 8 de marzo, dedicado a la mujer, pues apuesta por traer un cartel donde la mujer es, pues desde luego el relieve, donde se quiere resaltar la figura de las artistas, que en nuestra comarca, en nuestra región, vienen actuando en cada uno de los teatros, tablados y, en definitiva, llevando el flamenco en sus venas y transmitiéndolo a todos los asistentes a cada espectáculo que hacen. En este caso, venimos a presentar un cartel donde van a ser cuatro las mujeres protagonistas. A excepción del propio guitarrista de Paula, el resto de participantes son mujeres, tal y como relata Joaquín Pineda. En este caso, venimos a presentar un cartel donde van a ser cuatro las mujeres protagonistas. Una muy conocida, hermana de Miguel de Tena, es Carmen Tena, que también tiene nombre propio, Carmen Tena, y que también hemos tenido en más de una ocasión en Villanueva y Selenada el placer de saborearla, de degustarla y que, desde luego, siempre ha tenido la oportunidad de estar en nuestra ciudad y ha estado siempre transmitiéndonos ese valor del flamenco. Otra es La Chispa, Carolina Fernández, que ya también, siendo de Mérida, ha estado en muchas ocasiones en nuestra ciudad, ya siendo colaboraciones con el propio ayuntamiento, con organizaciones no gubernamentales y que siempre participa de una forma activa en el mundo del flamenco. Charo Ramos, joven valor de campanario, que también estará en Villanueva y Selenada ese día 7 para conmemorar el Día de las Mujeres, como decimos. Y después, como no, también la conocida, muy conocida, Tana Maya, que siempre que tiene la oportunidad, pues también con sus niñas, y sobre todo ella, transmite ese arte del baile, con las notas que siempre ponen estas cantadoras, pero también una persona que me acompaña, que es para mí un placer, que representa a Villanueva y Selenada y que pone todas sus notas a la guitarra, como he dicho de Paula. Este es el cartel que os venimos a presentar. El concejal recuerda que forma parte de esta actividad de las que se llevan a cabo por parte de la peña en el último año y que está teniendo muchas actividades para fomentar el flamenco. El precio de las entradas es de 4 euros y ya se puede adquirir en la Escuela Flamenca de la Tana y en la Cartuja. En cuanto al cartel, Diego de Paula destaca el espectáculo. Bueno, pues esto ya, como ha explicado ya aquí Joaquín, el tema es por el Día de la Mujer, hacer un homenaje, un pequeño homenaje a la mujer, que yo creo que está bien hacérselo, ¿no? Y la artista, pues Carmen Teona, como bien ha dicho Joaquín, o sea, flamenco, copla, vamos, en fin, todo. Igual que Carolina Fernández de la Chispa, que también, o sea, no es flamenco, un flamenco hondo, ¿vale? Es un flamenco más comercial. Chao Ramos de campanario, me encanta muy bien, o sea, estuvo un montón de joven y, vamos, se está empezando a escuchar ahora, ¿vale? Y vamos, y la Tana al baile, mi mujer, que hará unos bailes, pues para el tema, vamos, que ha querido colaborar igual. Se lo hemos comentado a todas y todas encantadas que no había problema y a todos le va a parecer una idea buena, el tema del Día de la Mujer, ¿no? Es una cosa que nunca se ha hecho aquí, yo creo, ¿no? Y lo estuvimos hablando Joaquín y yo y llegamos a un acuerdo de que yo creo que sí, que está bien hacerlo, ¿verdad? Y nada más, como ha dicho Joaquín, las entradas se vendrán en el bar La Cartuja, en el Parque del Rodeo, vamos, detrás del Parque del Rodeo y en la Escuela Flamenca Latana. La dirección del, vamos, la sede de la Peña de La Cartuja y Escuela Flamenca Latana es Antonio Guisado Tapio, número 29, o sea, local 1, local 2, es el mismo local. Y nada, y a partir de mañana se ponen a vender las entradas.